Música Los diosos han repetido que interceden por la causa justa y urgente Ayúdenos en este momento de aflicción Interceden por mi pedido ante nuestro Señor Jesucristo Interceden por mi pedido ante nuestro Señor Jesucristo Música Santo guerrero, demuéstrame la paz y el amor Protégeme de todo lo mal Tú que eres el santo de la fidelidad y de coraje Tú que eres el santo de la fidelidad y de coraje Música Gloriosos han repetido que hoy juega por nosotros Un día de tu presencia que convierta mi corazón Ayúdenos en este momento de aflicción Interceden por mi pedido ante nuestro Señor Jesucristo Interceden por mi pedido ante nuestro Señor Jesucristo Música 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 Música